Hola, bienvenidos a Lorentix. No olvides de suscribirte y dejarnos tu comentario abajo si te gustó el video. Hoy vamos a preparar un riquísimo ceviche de chanque. Para los que no conocen el chanque, el chanque es un marisco, le llaman el loco, tolina o pata de burro también. Aquí les dejo una pequeña información para que lo conozcan un poquito. Les cuento que nosotros aquí en Miami lo conseguimos en un supermercado chino. Les voy a dar la información en Facebook, así que por favor denos like por ahí y nos van a seguir siempre. Bueno, acá mi papá es el que prepara el ceviche de chanque. Se lo está limpiando con un cuchillo bien, bien filudo. Está limpiando la parte negrita que tiene la parte de abajo el chanque. Una vez que ya tienes bien limpiecitos tus mariscos, los vas a cortar de esta manera. Tienen que ser bien delgaditos. Van a quedarle con un cese de unas laminitas. Y ahora van a ver, le tomé video y también unas cuantas fotos para que puedan ver. Miren, así te tienen que quedar. Con unas laminitas bien, bien delgaditas. Ya que este marisco es un poco duro cuando tiene contacto con el limón. También lo hemos puesto acompañándolo con unos trocitos también de pulpo. Que también los cortamos muy delgaditos para que vayan a la par con los chanques. Aquí les dejo una foto del mix de la fuente de los chanques con pulpo. Ahora lo que vas a hacer es picar el ají amarillo peruano. Con pepa y todo lo hacemos nosotros. Lo vas a colocar dentro de tu licuadora, así cortados. Luego le vas a poner un buen chorro de aceite vegetal. Y vas a empezar a licuar todo muy, muy bien. Te tiene que quedar así. Esta consistencia y el movimiento de la licuadora. Luego en dos platitos distintos para la mesa. Vas a colocar el licuado del ají amarillo. Y vamos a picarle un ají limo para que tenga un toque más picantito aún. Vas a sazonar con sal y pimienta. Y acá tenemos ya la naranja agria y el limón. Lo que vamos a hacer es exprimirlo dentro de nuestra licuadora que está un poco sucia, pero del ají amarillo donde hemos licuado. Vamos a tapar y vamos a empezar a licuar para limpiar nuestra licuadora que solo es ají amarillo, el aceite y el limón con la naranja agria. Luego de que has licuado vas a agregar mita a mita en tus dos platitos donde vamos a servir en la mesa. Le vas a dar una movidita. Te recuerdo hemos sazonado con sal, pimienta y un toque de ajo molido en polvo, pero si tienes el natural fresco muchísimo mejor. Yo aquí aparte me he hecho los chanques. He puesto para mí una porción y le he agregado el limón. ¿Por qué? Porque a mí me gusta bien durito el chanque, pero en realidad se come así blandito como es y al instante. Se remoja un poquito y de frente a comerlo. Lo servimos con un choclito de estos dulces. Lo encontramos esta vez del peruano. Y aquí está la presentación final. Espero les haya gustado. Aquí están los comentarios de nuestros amigos que nos comentaron en Facebook y quisieron salir en este video. Ellos nos cuentan cómo les gusta el ceviche y con qué acompañantes lo sirven cada vez que se comen un rico ceviche. Aquí les dejo algunas fotos del ceviche de chanque. Suscríbete, comenta, regálame un like y comparte. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete, comenta, regálame un like y comparte! 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 Gracias.